La última que se metió a cambiar La mujer no aparece ahí No hay aire No hay aire Vamos a rechar al toro La que tenía miedo la la ¿Quién tenía miedo en medio? Parada Se me ocurrió que ella andaba vuelta hoy ¿Quién tenía miedo en medio? ¿Pero cómo? ¿Al уже se van? Porque van 2 botes más No hay nadie Ya van allá. Nati! 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 Haceme un favor, cómbrame dos dólares a cada quien, de los que van ahí.